Un investigador afgano construyó una aeronave capaz de detectar minas terrestres. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Las minas terrestres se colocan con el objetivo de tender una trampa a las tropas de tierra en una batalla, pero también son la causa de que 10.000 civiles mueran o queden heridos cada día. Ya sea porque los civiles están en medio de un conflicto, ya sea porque un ejército les dejó ahí para no desactivarlas después, estas minas son un verdadero peligro que pueden durar décadas y un proyecto Kickstarter quiere ponerle fin en menos de 10 años. MINDCAFON es el nombre de un dron que es capaz de realizar todo el proceso de desactivación de minas terrestres. Realiza un mapa de la zona desde el aire, detecta las minas presentes para situarlas en el mapa a ras del suelo y le detona de manera segura. Lo hace a través de diferentes herramientas para cada tarea que se acoplan a la parte inferior del dron, una cámara, un detector de minas y un brazo robótico que deposita detonadores remotos sobre las minas. Las minas de sistema están claras. La intervención de un dron controlado desde lejos elimina el riesgo de sufrir bajas o heridos y el sistema modular abre la puerta a instalar todo tipo de herramientas en el dron. Según Masod Hassain, el creador de este sistema, estos drones serían capaces de acabar con todas las minas del planeta en menos de 10 años. ¡Gracias!